Vivo y moreno 92 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ey! Muy buenas a todos, vaquita Bienvenidos a un nuevo tutorial de trucos Para Minecraft y hoy vamos a construir Una máquina que tritura a los mobs Los mata y además Todos sus objetos o sus Pertenencias no los dejarán aquí En el bloque, en el cofre Que hemos colocado aquí ¿Vale? Es una máquina muy sencilla Y te vas a reír muchísimo, ¿Veis? Todos los mobs Van a morir ahora, menos un mobs Hay un mobs que no muere nunca Y ahora entenderéis el porqué Vamos a activar la máquina ¡Chachachán! Todos los mobs para arriba Fíjate que épico, por favor, es súper bonito Bueno, bonito depende para quien lo vea ¿Vale? Y van muriendo poco a poco Hasta quedar Los pollos que no mueren Los pollos, patos, nunca mueren ¿Por qué? Porque planean Es el único mob que he visto que no mueren en esta máquina ¿Vale? Sobreviven, son unos Crack, porque míralos, que pros Son unos proazos, míralos, míralos, míralos No mueren nunca Pero todo lo demás, sí ¿Vale? Y estaréis viendo Que ahí, eh, está lleno de objetos Como huevos Eh, lana De la oveja Cuero Eh, pechugas podridas Eh, carne O sea, ahí de todo un poco ¿Vale? Entonces todo eso lo va a recoger de forma automática la máquina ¿Vale? Ya queda muy poco Ya queda un caballo Y unos slime Queda un caballo Dios, que pro el caballo ¿Cómo los esquiva? Ahí ha muerto, ¿vale? Y bueno, ahora simplemente apagaríamos la máquina Y, eh, habéis visto todos los pollos que han quedado No mueren Sois unos pollachos Uy, qué mala sona eso, eh Qué mala sona Bueno, ahora simplemente vamos a pulsar este botón Y vamos a recoger de forma automática Con un, con un fluido del agua Uy, ¿por qué no ha ido? A ver Vale, ahora No, a ver Que no pillo el punto Quitamos esto Ahí Y con el agua ¿Veis? El fluido nos va colocando en el cofre Todos los objetos de Que hemos adquirido Matando y triturando los mobs ¿Vale? Tengo esto tan lleno Que fijaros No puedo Ni siquiera me guarda O sea, he estado probándola Y es alucinante Podemos meter cualquier mob ¿Vale? Vamos a meter, por ejemplo, otros mobs Vamos a hacer un mejunje O como un zumo de frutas Vamos a meter ahora calamares Que están aquí Vamos a meter también Nyam, 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 nyam Creeper Vamos a meter slime Vamos a meter Eh Yo qué sé Ocelotes Venga, ocelotes Eh, brujas Que son feísimas Y por último Vacas ¿Vale? ¿Vacas? ¿Cómo que vacas? ¿Has dicho que sí? Te reviento, hostia Es que yo soy una vaca, eh Vacas no No hay vacas Vamos a meter Eh, uy Cubo de magma No ¿Dónde está la brujas? Aquí Vale El cubo de magma Tampoco funciona Porque es un boss Y salta Vamos a meter brujas Fea Sofea Sofea No te vas a echar novio nunca Sofea Vale, vamos a meter por aquí Ocelotes también Vamos a meter slimes Slimes Y creeper Y todo lo demás Es colocar gotita de reston Gotita, gotita, gotita Lo único que hacemos Es un impulso Eh, repetida a veces O sea, es esto La máquina es un impulso Repetida a veces Y ya tenemos la base Tan fácil como esto Ya está Ya tenemos la máquina hecha Queda muy poco ya O sea, es simplemente colocar ahora Aquí arriba Eh, un bloque cualquiera Yo en este caso obsidiana Y los pistones Que sería uno aquí Y otro Colocando aquí Una losa, ¿vale? O sea, vamos a colocar ahí la losa Y aquí va a ir el pistón mirando hacia arriba también Ahí Fijaros ¿Vale? Desde arriba se vería así Y aquí va otra gotita de reston Y ya está ¿Vale? Ahora, eh Podemos meter Primero Bueno, vamos a colocar primero el trampolín Que sería colocar nueve de De slime block Se colocan nueve Se podría hacer más grande Pero ¿para qué? Si van a morir Con nueve muere Y ahora, por último Que no se nos olvide El cofre con el embudo Para Para recibir Toda la porquería De los mobs A ver El cofre va a ir exactamente aquí ¿Vale? De hecho lo voy a comprobar Porque no, no va aquí Va arriba ¿Vale? O sea Va exactamente aquí Ahí Esto fuera Y el embudo pues mirando hacia el cofre ¿Vale? Para Que entre todo por aquí Y ya está Ahora vamos a colocar el agua Que lo que hace es Pues Esparcir todos los objetos Hacia el embudo Y es muy sencillo El agua va a ir justamente aquí Detrás ¿Vale? Sería aquí un cubo Y aquí otro cubo Obviamente hay que tapar Por los laterales Pero bueno Vamos a utilizar cristal diferente Por ejemplo Vamos a utilizar el Cristal Rosa No Blanco Blanco Vea El blanco Con un par ¿Vale? Y antes de poner el agua Pues tapamos Porque si no se va a salir todo el agua ¿Vale? Taparíamos por aquí Por aquí Y por aquí Y ya está Ahí lo tengo Perfecto ¿Vale? Y nada Ahora simplemente se colocaría el agua Uno aquí y otro aquí Y esto cuando se active Bajaría el slime block Y el fluido del agua Llegaría hasta aquí Y ya está Ahora es decorar esto ¿Vale? Lo voy a explicar como se decora Sería colocar aquí tres Esto tenéis que hacerlo igual ¿Vale? Eh... Aquí dos Aquí tres Y ahora vamos a subir otro piso más ¿Vale? Ahora subiríamos otro piso más por aquí Esto fuera Otros tres por aquí Otros tres por aquí Y otros tres por aquí Y ya está Eh... Ahora simplemente es colocar el cristal Que... Bueno, yo subiría Siete hacia arriba Y en el número ocho Pues coloco la oxidiana Para darle un toque así de diferente Pero bueno Esto ya es opcional Ya cada uno Que ponga la altura que quiera ¿Vale? Pero que sobrepase de siete Para que puedan subir Los... Los mobs Colocamos por aquí Vosotros no lo notáis Pero yo lo estoy pasando muy mal Porque me están dando unos lagazos En la versión 1.8 Que son alucinantes ¿Eh? Maldito Mojan Tío Es que es alucinante O sea Lo estoy pasando realmente mal Pero bueno He conseguido que Que intentáis esto Y que está súper bien Lo único que en survival A menos que encontréis Un spawner de mobs Vosotros sabéis que Para que nazcan los cerdos Necesitamos un spawner De cerdos Y esto se encuentra Perdido por el survival Y muy de vez en cuando Es súper complicado Localizarlo Entonces Es lo único Que serviría en survival Al hacerlo así Si queréis Mañana traigo Un tutorial de trucos Donde muestro Cómo spawnear Un spawner Suena raro Pero es tal cual Si queréis Pero bueno Vamos a comprobar la máquina Hay que coger un botón Para colocarlo Aquí No Aquí Y aquí Y ya está Vamos a comprobar que funciona Voy a colocar aquí Cristal Para que el agua no salga Y bueno Primero quiero que este pistón Agarre Y inicie la máquina Entonces vamos a pulsar Vale Ya una vez cogemos esto Ahora volvemos a cliquear Y veis El agua bajaría Y nos colocaría Uy Aquí me ha pasado Porque sale el agua por aquí Ah vale Porque aquí no he tapado Vale ya está Problema solucionado Veis Y el agua Pues vendría por aquí el fluido Y nos dejaría Vale Todo lo que soltemos aquí Lo va a dejar en el cofre Si yo suelto la espada Vais a ver que ahora Va poco a poco Y se debe de haber metido En el cofre Veis Aquí está Y bueno Vamos a comprobar Con algún mob Que esto funciona Por ejemplo Con un slime Que son enormes Lo soltamos aquí No Para adentro No Se la está jugando Ahí Y bueno Vamos a quitar el agua Lo primero Hay que dejar el El slime block Y ahora simplemente Activamos esto Vale Porque no funciona Vale Es que O sea Esto es un pisto Vale Ahí Debería de funcionar Veis Y ahora si que si De forma automática Pues veis Se va activando Esto lo podemos desactivar Y Y el slime Pues va muriendo Poquito a poco Vale Una vez el slime muere El agua Que es el fluido Atraerá Las bolitas de slime Que ha dejado Lo que pasa Que no va a morir Porque yo no le he puesto altura Vale Hay que colocar en la altura Primero Ah pues mira Si que ha muerto O sea que No ha pasado nada Vale Lo malo es que No entiendo por qué El agua tiene que estar activada A ver ahora No lo comprendo A ver Voy a hacer un par de ajustes Esto iría aquí Esto lo desactivo Y ahora si que debe de ir Es que no me gusta Que el agua se active Cuando están saltando Ahora si Veis Ahora el agua no está puesta Vale Y están saltando O sea si yo Apago Enciendo Y vuelvo a encender Ahí Bueno Y eso donde ha saltado Dios Dios Me está saltando fuera Bueno pues ya sería decorarlo Y esto sería la máquina Matamops Si llega el vídeo A 500 likes Antes de Esta noche Lo que hago es dejar el mapa Descargable Para la gente que no le pueda salir Esto Vale Y espero que puntúes like Que te lo hayas pasado bien Y hasta la próxima gente Vótame like Un like Arriba tienes trucos eh Ya Un like Un like Tern the